Música Te vas a dar un sundae de una bolita de chocolate El de Rainbow El de Rainbow Shelby Si ¿Qué varía alto sería salido? Eh, chocolate duro solamente Ok, ¿cómo? Eso sería todo Gracias A papá no le gusta pedir No, porque siempre tiene que un revolú Todavía es tan fácil y sencillo Qué rico, vamos a comer mantecado, ¿no? Música 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 Qué rico Y Noa Noa, ¿qué tú pediste el tuyo? Chocolate con chocolate Chocolate Triple chocolate Mmmmm Qué rico Bienvenidos a un nuevo vlog Estamos aquí haciendo un mini paseo Antes de yo irme a trabajar Venimos a comer mantecado Y después ¿Para dónde vamos, no? Mira, para allá Jajaja ¿Para dónde vamos después de comer mantecado? Él no puede hablar Vamos a llevar al nene Al parquecito del Carl le gusta De Just for Fun Que ahí fue su cumpleaños A Carl le encanta Pero antes Queríamos comer mantecado Así que Aquí estamos En la guagua ¿Está bueno? Jajaja El mantecado El mantecado Está cantando, está cantando ¿Cómo están mis amores? Espero que estén muy bien Hace tiempo no subíamos videos El último video fue ¿Dónde estábamos? ¿En casa? No, cuando fuimos a tu... Poca Ah, sí Allá, allá Cerquita de Puerto Rico Allá la otra esquina Oye, ¿saben qué? Empezamos con el chismecito ¿Recuerdan las cartas Que papá les enseñó Que consiguió allá? No sé si vieron los videos cortos Que yo les subí la semana pasada Que yo estaba como una loca Buscando las cartas Coleccionables de One Piece Pues fue porque ¿Adivinan qué? ¿Qué es lo que pasó? Son falsas Eran falsas Eran falsas Jonathan, eso es rara Se ve rara Se ve rara Se siente raro Y yo, es que son las primeras Tienes que buscar información A lo mejor es como las de Pokémon Que son diferentes tipos Tienes que aprender a jugar con ella A ver qué significa cada cosa Y cuando Jonathan se puso a buscar En las páginas de colecciones Y todas las cosas Salió a deducir que son falsas Son falsas Son falsas Están muy lindas Pero son falsas Así que ahora andamos en busca De tarjetas de One Piece coleccionables Así que Comenten en los comentarios Si saben dónde conseguir Obviamente Sabemos que en Amazon aparecen Y ¿En dónde más? En Amazon En Ebay Pero lo que pasa es que Pues tenemos miedo Que nos vuelva a pasar lo mismo O sea que Estábamos buscando Como que más tipo tienda así Que se dediquen a eso Como tal así Tipo coleccionables Para irnos a la segura ¿Ok? Ok Entonces, dicho eso ¿Cómo pasaron su San Valentín? Nos lo ha pasado muy bien ¿Verdad Noa? ¿Tú pasaste el San Valentín bien? ¿Sí? ¿Y papá? ¿Lo pasaste bien? ¿Sí? Muchos chocolates Muchos dulces Que todavía nos quedan un montón La pasamos muy bien Así que Un millón tiene nomás Feliz San Valentín Oficialmente tarde Pero seguro Y ¿Qué más les puedo decir? Lo nuevo de esta semana Pasó el Super Bowl ¿Verdad? Super Bowl es como se llama Y Yo me volví loca gritando Porque sabíamos que iba a salir El ¿Cómo se dice? El teaser 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 trailer De Deadpool Y pues sí Sabíamos que iba a salir ¿Cómo era? Warbedding Y eso Pues ya lo habían dicho Y nosotros vamos a verlo Pero Mis amores ¿Ustedes vieron eso? Eso estuvo bien bueno Sí Ya lo vimos Pero pues si ustedes no lo han visto Lo vamos a poner otra vez Porque queremos reaccionar Bueno no reaccionar Porque ya nosotros lo vimos Pero queremos aprovechar este momento Mientras comemos mantecado Para chismear con ustedes un poquito De ese Trailer Porque para mí fue un trailer Fue bastante larguito Enseñar un montón de cosas Enseñar un montón de cosas Enseñar un montón de cosas Y supuestamente lejos Después va a salir otro Pero Para mí eso fue suficiente Yo no quiero ver más ninguno Porque yo siento que si veo otro Me van a shotear más de la película Aunque es Marvel Marvel nunca Bueno no puedo decir Que nunca desilusiona Porque estamos pasando Por unos momentos difíciles Pero Esa sí Esa sí se ve que va a estar Bien buena Así que vamos a poner el trailer a la hora En lo que Me como el mantecadito Y reaccionamos con ustedes Ay el pelo me mato Ok Yo dije ¿Qué me paso? ¿De qué me perdí? Sin duda Pero soy feliz El pelo no tiene pegado Está bien Pero en ese momento Tú no sabes que lo tenía pegado Hasta tú me dijiste ¿Pero qué pasó ahí? Y eso Eso a mí me mato Yo pego un grito Y yo ¿Qué? ¿Quién eres? No me lo esperaba ¿Qué me debería asustar? La TBT TBT No me lo esperaba Ahí está Ahí se fue la peluca Mira veo los cortitos de pelo en la cabeza Ditor Todo lo que es que me ha pasado difícil Ah sí pero va a estar bien buena Y como es el final de Loki ¿Usted tiene que Loki salga? Tiene que salir Aunque sea Aunque sea En la mesera post crédito Ditor Está allí solo Esa oportunidad Ya eso está brutal Dicen que esa escena Es de la primera película de Avengers Pero yo creo que no Que es la última del lugar Comprendo lo que quieres decir Es la parte donde está ahí En el En el En el En el bosque con ¡Eh! Ese era Wolverine Pienso que está ahí de espalda Dicen los rumores Que es Este Harry Potter ¿Harry Potter? Porque está viajando en diferentes universos ¿Harry Potter va a salir ahí? Que él le dio ofrecieron un contrato para que siga como Wolverine Ok Lo de las nalgadas no podía pasar Oye y es en Julio ¿Viste? Julio 25 yo creo que es Pero va a estar bien buena Esas hay que verlas en el estreno Sí En el cine Y ahí está, ahí está, ahí está Está brutal Porque se sabe Quien es Wolverine Pero aún así no tienes que enseñar la cara Es que no es necesario 25 de Julio Por el cine Va a estar bien buena Jajaja ¿Estaba bueno? Se está limpiando el chocolate en todos lados Ya Ya Jajaja Bueno, pero este trailer estuvo bien bueno ¿Mmm? Así es bueno Vamos a ver muchas expectativas Porque Se volvieron a arreglar toda la porquería que han hecho en este tiempo Bueno, no todas Loki estuvo bien buena La serie de Loki estuvo bien buena La segunda temporada Y yo lloré con ese final Todavía no me lo creo Mi Loki allí solo ¿Qué tú haces? Qué pena Mi Loki allí sola En algún momento se tiene que encontrar con Thor de nuevo ¿Mmm? ¿Mmm? De las de Deadpool yo no me acuerdo mucho de las anteriores Yo me acuerdo mucho de la primera que fue la más que me gustó Tengo que volverlas a ver para acordarme Pero La Quieroverly va a estar bien buena Jajaja Y Wolverine no se por qué no lo enseñaron mucho si ya se habían filtrado las fotos ¿Verdad? Oye, va a ser muy diferente Wolverine Puede ser Puede ser Y uno de ellos es Harry Potter ¿Qué sale con Harry Potter? El actor de Harry Potter 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 Pues si el actor ¡No me los confunda! Jajaja Pero nada Mis adores Espero que les haya gustado el trailer Jajaja No va a estar locos ya Nosotros llegamos aquí ya a Los Hables Que vamos a ir a Just For Fun Que no va a estar locos por ir a jugar ¿Estás listo? Dale, vamos a jugar La primera vez que venimos aquí está vacío ¿Qué pasa con los niños? Se desaparecieron No son tan viejas Jajaja Y entramos Jajaja ¡Vale, corre, corre, corre! Jajaja Aprovecha, aprovecha Que tenga todo esto para ti Un payaso está vacío Jajaja Esto es lo que le gusta a él Vale, gaste energía ¡Gaste energía! ¡Gaste energía! Bueno, nada Mis amores Pero nosotros vamos a seguir aquí Viendo al chico jugar Espero que les haya gustado este videíto de hoy De Chisme Time De Marvel Es que les quería subir un videíto Que hace tiempo no lo subía Así que Nada Aquí estamos ¡Oh! ¡Oh! Antes de irnos papá Ya vimos el Comic Con Ya hacemos Es el Aquí en Puerto Rico Es el 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 Creo que es el último fin de semana de marzo El El Veintipico Ya casi ¡Ay! Yo siempre digo que voy a hacer cosplay Y nunca puedo Yo creo que este año me voy igual Está difícil Es difícil Es difícil ¿Sí? ¿Cuál? Me apinto una línea aquí Y digo que soy mago Puede ser Yo solamente tengo el arma Que me conseguí en En ¿Cómo es? En Hot Topinot En Party City Nada Después les enseñamos si vamos en cosplay o no Eso Que ahí viene el Comic Con Ahora sí no tengo más chismes que contarles Muchas gracias si llegaron hasta aquí No olviden suscribirse No olviden suscribirse ¡Oh! Ahora no la tiene canal de YouTube No sé si se los había dicho Así que pueden pasar por ahí Sí Yo lo dejo por aquí En la página Está en algún lado ArobaNovaGames.com Mira a mi ArobaNovaGames.com ¿Por qué quieres ser gamer como papá? Ya lo pasó en TikTok Ya me pasó en TikTok Y a papá ya mismo lo pasa también Él está ahí Ya ustedes saben Mañana creo que subo un video ¿Verdad papá? Y a papá loco No deja papá grabar los del Voy a grabar los del Pero nada Ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye